Hoy les muestro cómo vestir una calaverita de papel con foamy. Puedo utilizar el color que guste, es fácil y rápido. Recortamos la figura, la pegamos en cartón. Puedo utilizar la figura que tenga, son los mismos pasos. En este lado pegamos a esta altura. Recortamos la figura dejando medio centímetro alrededor. En este lado recortamos así, doblamos a la mitad. Ahora pegamos los lados. Aquí hacemos lo mismo. Recortamos. Y pegamos la tira en este lado. Aquí ponemos el centro. En la parte de atrás hacemos lo mismo. Y los demás. Y los demás. Tira la tira en este lado. Aquí ponemos la tela. La tira en la parte de atrás. Aquí ponemos la tira. Aquí ponemos la tira en esta altura. Aquí ponemos la tira en esta altura. con estas piezas formamos las mangas pegamos en este lado y aquí formamos pliegues formamos el sombrero con una tira ahora recortamos así cortamos una tira de otro color color que usted guste un círculo, un color rojo y pegamos alrededor recortamos dos figuras en forma de hoja y recortamos así en la orilla y recortamos al centro y pegamos este lado también y aquí pegamos las figuras el círculo mide 10 centímetros aquí pegamos la tira que sobró de las curvas que hicimos y vamos alrededor y este lado y esto es un círculo mide y se tiene que ir a la tira Formamos estas florecitas con el foamy o puedo utilizar flores de tela, de papel y adornamos este lado. Y así queda lista, puedes seguir adornando con perlitas, flores, espero les guste. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.